Música Albert Kuhn para entrevistas urbanas hoy con el poeta y escritor Raúl Galvez Cuellar Pregunta, ¿cómo nace usted el gusto por escribir? ¿Cómo fue que se dio cuenta de que tenía esa pasión? Posiblemente porque he sido huérfano de madre desde los tres años de edad. Mi infancia fue muy triste a pesar de tener una familia instruida porque mis padres fueron directores de colegio y todas mis hermanas mayores cuando yo era un mocoso antes de los cinco años ya estaban en la universidad. Eso me sirvió para ser aprehensivo en la lectura y mi madre política me enseñó mucho antes de los cinco años de edad. Me enseñó a recordar fechas memorables para la historia del Perú y nombres de personajes de la historia, lo cual me sirvió para ejercitar mi memoria que gracias a Dios hasta ahora conservo todavía un poco de ella. ¿Qué es lo más difícil de ser un escritor? Lo más difícil para un escritor pienso yo que es ser consecuente con la sociedad que tiene al frente y establecer una ecuación entre su obra y su vida, ser un ejemplo para los jóvenes que vendrán mañana más tarde y en todo momento ser un modelo y sobre todo una persona instruida, leída, no digamos muy erudita, pero por lo menos tener los principios básicos como para impartir la ética y la moral necesarias para que la juventud a su vez haga algo por este país. ¿Usted cree que escribir es una, perdóname la pregunta, es una cuestión de inspiración o disciplina? Claro, aquí estamos hablando ya de doce elementos o factores, uno congénito y otro adquirido. Se nace escritor, se nace poeta y la disciplina ya es una parte de la conducta del quehacer diario, del escriba y en este sentido tenemos escritores que son pura inspiración y otros que son pura disciplina, que la sudan constantemente. El mismo García Márquez es muy ordenado, él lo ha dicho varias veces, que él creo que me parece que escribe hasta las tres y a las tres descansa, de nueve a tres. Entonces, el mismo Barcayosa también es muy disciplinado, pero en cambio hay otros que hacía horcajadas y sin ningún método escriben y escriben muy bien, muy bien. De tal manera que contestando a su pregunta puedo decir que una parte es lo que nace con el individuo, con el sujeto y otra parte es lo que se adquiere a través del carácter, de la conducta, de la perseverancia, de la tenacidad, como se le llaman. ¿Cuál es el papel del escritor en la sociedad? Muy importante, el papel del escritor es fundamental, porque un escritor puede hacer cambiar el espíritu de un pueblo cuando este escritor es consistente en su pensamiento, como lo fue, ya lo dije, González Prada, como lo fue José Carlos Mariátegui, un Manuel Escorza, que denuncia los abusos a nuestros hombres originarios por parte de los caporales, de los mandamases de entonces, y todas esas escrituras forman una mentalidad diferente a veces en el curso de la historia. Por eso es que es muy importante la literatura. Fue difícil para usted abrirse el paso como escritor al principio, y esa pregunta la hago tomando en cuenta a muchos jóvenes que actualmente que tienen, digamos, la inclinación, las ganas de escribir. Fue difícil al principio. Qué importante su pregunta, porque aquí, donde me ve usted, a diario vienen jóvenes escritores, o aprendices de poetas, como yo les llamo, pichones de poetas, y vienen con todas sus esperanzas puestas, pero con una inmensa desilusión, porque todo el mundo les cierra las puertas. Entonces es, entiendo, muy difícil para la mayoría de los escritores, de los poetas jóvenes, iniciarse en la literatura. Yo no tuve esos problemas, felizmente, porque trabajaba desde muy joven, antes de la adolescencia empecé a trabajar, estudié Derecho, estudié Educación, y otras profesiones más que no las he terminado, pero que reflejan de una manera más o menos pálida, como no me fue difícil a mí, menos aún, no me fue difícil publicar, menos aún que empecé a publicar ya siendo muy adulto, muy adulto, porque estudiaba Derecho, estudiaba Educación, estudiaba Idiomas, como usted creo que alguna vez le dije, de esta manera que no ha sido muy difícil para mí, pero para los jóvenes en general es sumamente difícil, porque aquí hay que sacar sus billetes del bolsillo, pagar, y las editoriales no le entregan sus textos mientras no los hayan cancelado totalmente. Es difícil. ¿Qué escritores considera usted que han influenciado, digamos, en su vida? ¿Hay alguno en particular? Que hayan influido en mi vida, cuando era joven Charles Baudelaire, Baudelaire a quien visité en su tumba en el cementerio de Montparnasse en París, cuando estudiaba en París, después podría decir Paul Eloy, ya que estamos hablando de escritores, sí, escritores franceses efectivamente, luego en los nacionales tenemos a Oquendo de Amat, César Vallejo, Ricardo Palma, Manuel González Prada, José Carlos Mariatti, que creo que ya lo cité, Genaro Ledesma, José Pablo Quevedo, un gran filósofo peruano que vive en Berlín, y tenemos, no me gusta citar muchos nombres, pero no sé, aquí tenía algunos amigos anotados por aquí, si usted me permite leerlo, por favor, Valdelomar, Oquendo de Amat, ya lo dije, Manuel Escorza, Alberto Ureta, Genaro Ledesma, Leóncio Bueno, un gran poeta también de profundos sentimientos sociales, son los poetas que admiro, los escritores que yo admiro, y que de alguna manera han hecho un cambio en la mentalidad de los peruanos, y aún de la literatura en general, en esta parte de América. ¿Cuál es la problemática que tiene con una casa editorial un escritor que busca publicar por primera vez? Me imagino que debe ser difícil, ¿no? Muy difícil, porque ahora hay que introducir la mano al bolsillo y sacar los billetes y contarlos uno por uno, creo que esa respuesta ya está implícitamente y explícitamente contestada en la anterior cuestión que usted ha planteado. ¿Hay algo de usted en sus protagonistas? Ah, bastante, y mientras viva todavía yo pienso que seguiré aportando algo de mí mismo, porque ningún escritor puede alejarse de su propia biografía, no podemos sino contar lo que vemos en el teatro de la vida, a usted mencióneme, a un solo escritor que haya escrito algo diferente a su vida, no encontrará ninguno en el mundo. ¿Qué tanto beneficia la producción literaria que el gobierno se interesa en la cultura, especialmente en esa parte, digamos, en la cultura, todo lo que tiene que ver con la literatura y todo lo que tiene que ver? En esencia y en espíritu, siempre los gobiernos se han preocupado por el bien de la comunidad, pero desgraciadamente no han focalizado en la educación principalmente y en el apoyo a los guerreros de la pluma, vamos a decir así. ¿Existe la crítica literaria en el país? ¿Existe una crítica mediatizada que se enquista en los medios de comunicación masiva? Una crítica, digamos... ¿No sincera? ¿Una crítica hipócrita? Usted lo dijo. Hablando de crítica literaria, entonces parcializada, funciona el amiguismo, el compadrazgo, los círculos cerrados, y eso no debe ser, debe haber una crítica amplia y un estudio exhaustivo de nuestra literatura, de nuestros escritores, no solamente del pasado, sino de los contemporáneos, los que están aún vivos. En este sentido, yo tengo que felicitar a la sociedad de poetas y narradores con sede en Huacho, que está organizando un congreso, no digamos el nombre del evento, pero sí esto refleja refleja el espíritu de superación del florecimiento de las letras en esta región del Norte Chico, donde se va a celebrar un evento internacional donde ya se hayan inscrito una buena cantidad de países y eso es bastante para las letras peruanas para poder elevar el nivel cultural, no solamente de esa comunidad, sino a nivel nacional de todos los escritores para que se sientan más alentados y del público en general. ¿Considera usted que la narrativa está en crisis? Sé que es una pregunta un poco... Sí, bastante amplia, bastante profunda, yo diría una crisis valorativa desde el punto de vista axiológico, tal vez, porque hay novelas costumbristas, hay bastante novelas que son un ejemplo para toda la humanidad en general, pero hay otras que dejan mucho que desear y que, desgraciadamente, parece que son las que más circulan, ¿no? Crisis total no existe porque siempre habrá buenos narradores, siempre habrán buenas novelas, buenos discursos narrativos, pero yo lo único que haría mi crítica es al fondo moral o ético o formativo de los jóvenes y en general de las personas adultas también que a veces se dejan influir por estos escritores que en el fondo no tienen, parece, esa entrega que debe tener un escritor. ¿Cómo es el futuro del libro impreso frente a la internet? ¿Qué opinas? Yo una vez dije que la literatura iba a desaparecer, no sé, ya ni recuerdo en qué libro lo puse y que el arte iba a desaparecer con la tecnología, pero hasta el momento persiste, subsiste todavía y internet no tienen todos, de tal manera que el libro todavía está vivo y seguirá vivo y en todo caso el futuro contestará esta pregunta. ¿Tiene usted un nuevo proyecto? Un proyecto, pienso presentar mi novela en el Congreso de Agosto en Guacho y estoy escribiéndola aparte de que estoy en estos momentos haciendo otros ensayos, estoy terminando un ensayo largo sobre Manuel González Prada que pienso que hay que reflotarlo, hay que reflotarlo, no solo por su espíritu peruanista, nacionalista, de nuevo Perú, sino por sus ideas fundamentales que se orientan a combatir toda la corrupción en las altas esferas del gobierno, los ministros, los parlamentirosos que lo llamo yo presidente de la república, etcétera, Ricardo Palma dijo que para ser ministro lo único que hay que tener son escasos conocimientos de gramática, dice Ricardo Palma, yo me permito reformarle, no reformarle, sino agregar algo a lo que dijo Ricardo Palma, yo he dicho siempre que para ser ministro lo único que se necesita es ser un imbécil, usted me va a perdonar, me va a perdonar usted y que me perdonen los ministros buenos, que existen muy pocos pues hemos tenido aquí en el Perú, hay que decir la verdad, hay que, la situación que estamos viviendo nosotros, los futbolistas piensan con los pies, el resultado del partido Perú-Colombia, todo es el producto de una sociedad que está sufriendo un deterioro moral, un deterioro moral, de acuerdo, muchas gracias por estar de acuerdo conmigo, entonces decía yo así, ¿qué cosa vamos a hacer? Señor Galvez, ha sido usted muy amable en compartir su tiempo con nosotros, me agradeceros mucho eso. Me permite usted, muchísimas gracias también a usted, señor Com, más bien quisiera hacer referencia a un libro de poesía, político, por favor, si me permite, un libro titulado Arte Regresivo, escrito de Consuno con el poeta y filósofo peruano José Pablo Quevedo que vive en Berlín, este libro es un mensaje para los jóvenes, este libro es la culminación de mi mensaje a la juventud, para que se dediquen a pensar un poco más en su país, que reflexionen sobre la repercusión que tiene una obra literaria, porque una obra literaria ya no pertenece al autor, sino se va, se difunde, se multiplica y tiene un efecto tremendo, multiplicador. He culminado mi tarea, me parece, como escritor, al darle este mensaje a los jóvenes a través de este libro Arte Regresivo. Se lo agradecemos. Gracias. 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 Gracias.